Negra, negra que te quiero, goza, negra presuntuosa, mira, que me estoy muriendo, dame, para de tu boca. Buenas amigos, estamos aquí en transmisión en vivo, los saluda la congresista Leila Chihuahua para aclarar, aclarar una cosa sobre esto que he dicho que no me alcanza la plata, que no me alcanza mi sueldo de cangrejista, porque bueno, como ustedes supondrán, no, según el ritmo de vida que yo llevo, obviamente no me alcanza el dinero, realmente es una miseria para mí, tengo la justa me calma para comprarme unos sacuditos, para comprarme unos zapatos, un vestidito nada más, por favor, y por favor, no es racismo, no, 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 porque hay dos cosas que odio, el racismo y el negro que vive en la vuelta de mi casa, por favor, así que tranquilo, por favor, así que si la prensa quiere hacerme preguntas para tirar abajo todas estas cosas, por favor. Congresista, congresista, a ver, yo le quiero hacer una pregunta, usted es bien desubicada, ¿no? ¿Cómo va a ser ese comentario diciendo que hay, que lo que gane en el congreso no le alcanza? A ver, a ver, a ver, a ver, sí, dígame, por favor. ¿Qué estás hablando, mamita, por favor? ¿Qué estás hablando? Yo simplemente he dicho nada más de eso, nada más. ¿Verdad, usted cree que esa plata no gasta para su menú? Eso es lo que te gana en este canal, no puede compararse conmigo, por favor, ¿qué estás hablando? Ay, congresista, pero a usted no le parece que ese comentario es una cachetada para todas las mujeres peruanas que se sacan la mugre trabajando y no están sentadas. Mira, la cachetada, le cayó el hueón ese que dijo, le leo, la la, a él le cayó la cachetada, así que no le mollo y ni se aparezca. Pero sea cosa, usted es decir una cosa, por favor, no me alcance esa plata, por favor. ¿Cómo no le vas a usar? Ya he elevado mi ritmo de vida, como polochuto, capacho, con capilla de anchoa, mi perfume de Tiffany, antes usaba coquito, ahí en Carmen, pero elevado en mi ritmo de vida. Yo no tengo la culpa que sean gente perdedora, plebeya o lacaya, por favor, ¿qué estás hablando? Dios mío, pero que usted no se come, no sé, unos picarones, así, un pescadito frito con arroz, un arroz con leche, eso no, en eso no gasta, eso no gasta. Es una antes, pues, mamita, es una antes, ya. Yo, 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 yo me recuerdo jugar a bowling, ¿te acuerdas? Ya, sí, claro. En la Vallejo. En la Vallejo, ahí estaba jugándose. Claro, pues, bueno, y ahí elevé mi ritmo de vida, y bueno, y ahora estoy en otro, otro level, otro level, estoy en otro nivel, por favor. Ya lo mío, cosas caras, nada más. Me prepara mi ponche, mi ponche, por mi ponche. ¿Mi ponche qué? ¿Quieres tomar ahorita un ponche? No, mi ponche, mi carro que me he comprado. Un ponche. Eso mismo. Han sacado de contexto mis palabras, nada más. Es lo único que quería decir, y a él no hay que aclararlo, por favor. No me parece, congresista, si el gasto de un peruano es como mínimo 1.500 soles y el ingreso del sueldo básico es 850, ¿cómo usted va a decir de que no le alcanza la mensualidad del Congreso? Sí, el único que yo puedo comprender es a Chaparrón, nada más, que gana 400 soles, nada más. Pero déjeme tranquila, yo soy congresista, soy de fuerza popular, y simplemente yo por servir al Perú estoy ganando menos plata que todo. ¿Usted qué cosa cree? Que me va a alcanzar 15.500 soles al mes, con chofer, mozo, gasolina, servicios, salud, todo pagado. Una canasta, David, 1.000 soles, 14 soles. Es una miseria para mí. ¡No! ¡Oh, lele, oh, lala, brindaste a todo corrupto, vergüenza nacional! ¡Oh, lele, oh, lala, brindaste a todo corrupto, vergüenza nacional! ¡Oh, lele! Miro mi amor, yo tengo otra cancioncita para ti. Ahí va, ahí va. ¡Viva el vole, ah! ¡Viva el vole! Manos morenas peruanas Se le van Bueno, seguimos Seguimos aquí Simplemente poniendo las cosas en su lugar En su sitio, porque ya basta Están me molestando, yo tengo derecho a progresar Tengo derecho, por favor, aquí ha venido Mi amigo que ha venido por ahí Venga usted para acá, sobrino Sobrino, venga usted Venga usted sobrino, venga para acá, ¿cómo está? Manos morenas, ahí está, listo Muchas gracias, me voy a ir preparando canetón en mi carro Un moreno trabajando para mí Bueno, ahí está, ahí está el boleto Ahí está, ahí está Así que no se metan conmigo Por favor, porque yo soy una Morena que ha elevado su ritmo De vida, por eso no me alcanza La plata Por favor, una cosa Soy una negra presuntuosa, por favor La gente plebeya La gente La gente de otro level La gente pobre ¿Qué puedo hacer con esa gente? Hay gente muy pobre en este país Que es tan pobre que ni siquiera es pobre Ni eso siquiera Así que estoy tranquila, por favor, nada más Así que, por favor Nosotros que estamos elevando mi level Estamos en otro mundo Por supuesto que sí Ahora soy congrejista Por ejemplo, como ese morenito que estaba ahí Le preguntan en el colegio Morenito, póngase pie A ver qué es Onomatopeya Él dijo Bueno, es cuando un morenito chichano está en la pista Viene el camión Grita Onomatopeya Hoy día estamos en el canu de Miraflores Y también mañana sábado Estamos en la Peña El Álamo de Ica Y el 31 en Halloween Estamos otra vez en el canu de Miraflores Hoy, a las 8 de la noche en el canu No se lo pierda El show de Carlos Álvarez Y mañana estamos en la Peña El Álamo de Ica Muchas gracias Muchas gracias Negra presuntuosa Oh, está bien ¡Órale! ¡Órale! ¡Felicidades! ¡Aaah! Negra presuntuosa